Hoy vamos a hablar de los ingredientes adjuntos en la elaboración de cerveza. La cerveza está compuesta principalmente por cuatro ingredientes, agua, malta de cebada, lúpulo y levadura. Si no es cierto que para 1516 surgió en Alemania la famosa ley de pureza, la cual ordenaba que la producción de cerveza estaría limitada a dichos cuatro ingredientes. De hecho, la levadura aún no era incluida ya que su descubrimiento fue posterior. La realidad es que es muy común en la cerveza artesanal que los creativos cerveceros usen cualquier tipo de otro ingrediente a los cuales vamos a conocer como adjuntos. Las cervecerías comerciales suelen utilizar adjuntos como el maíz o el arroz, pero con un objetivo bien definido, abaratar los costos de producción. En cambio, el uso de adjuntos en las cervecerías artesanales suele tener un objetivo completamente diferente y es enaltecer o resaltar los sabores de la cerveza. Enfocándonos en este último objetivo, hay cervezas que según el estilo deberán llevar otro ingrediente adicional, como lo es el trigo en las cervezas alemanas o baisen, o incluso el coriandro y la cáscara de naranja en las cervezas blancas de Bélgica. Otros adjuntos que hasta cierto punto es común su uso en las cervecerías es la avena o el centeno, cuyo objetivo puede llegar a mejorar la retención de la espuma o dar una textura suave y cremosa a la cerveza. Sin embargo, en cuanto al uso de adjuntos, la creatividad del propio cervecero puede llegar a ser el límite. Cacao, chocolate, café, canela, frutas, vegetales, flores, plantas, bebidas espirituosas y hasta donas, cereales de colores o pollo han sido utilizados por diferentes cervecerías para crear recetas originales y diferentes. El momento del agregado también será un tema que el cervecero va a tener que decidir, pudiendo ser agregado desde el macerado, en el lavado, en el hervor, durante el whirlpool, en la fermentación o incluso posterior a ella. Para este tema no hay una regla, sino solo la idea del cervecero de lograr crear cervezas excepcionales. ¿Te gustan estos videos de la cerveza? Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita. Además, déjanos un comentario en la parte de abajo. Esto nos ayudará a poder seguir compartiendo contenido cervecero para ti.